Ya chiquillos, como les estaba comentando, muy bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos en la clase número 15 de la unidad 1. El objetivo del día de hoy tiene que ver mucho con lo que vimos ayer, que era conocer y comprender que eran las leyes de manera más global, más general. Hoy día lo que vamos a hacer es que vamos a identificar características y qué tan importantes son las leyes. Vamos a identificar características que ayer revisamos, pero las vamos a abordar. Vamos a analizar algunas leyes y vamos a representar esta síntesis mediante un cuadro de resumen. Así que va a colocar como objetivo identificar características e importancia de las leyes. Hoy día estamos a martes 2 de junio y además les dejé acá una información solamente para los que quieren y para los que usan. El día de ayer me creé una cuenta en TikTok, que es la aplicación que yo sé que ustedes usan bastante, al menos sobre todo las niñas. Es esta, arroba aprendiendo historia en TikTok. Es un espacio que creé para ir subiendo videos cortitos de 60 segundos en donde voy enseñando historia por curso. Y es una forma un poco más entretenida y más lúdica para ir complementando el contenido de las clases. Así que los dejo invitados para que el que pueda agregarme y vaya viendo los videos y poniéndose también en contacto conmigo a través de ese medio. Solamente el que puede y el que tiene cuenta. El que no, igual voy a tratar de compartir algunos videítos de las próximas clases a través de acá. Recordar entonces las normas de las clases. Sabemos que no se puede rayar la pantalla. Debe identificarse con su nombre y apellido. Y algo muy importante, que yo les comenté que en todas las clases voy a pasar lista de manera grupal, porque necesito corroborar que efectivamente me están escuchando. Así que mientras tanto hacemos la activación del conocimiento, voy a ir llamando uno a uno para que me diga que me está escuchando. O me diga presente. ¿Jorge Solorzano? Presente. Bien, Jorge. ¿La Maite me escucha? Sí, profe. Ya, mi niña. ¿Juan Diego? Sí, profe. Ya. ¿David? David, ¿estás por ahí? No sé si me escuchará el David, pero parece que no me está escuchando. ¿El Bayro me escucha? Sí, profe. Ya, genial. ¿El Harold? Profe. Ya, ¿el Franco? Sí, profe. Ya, ¿Bruno? ¿Apareció el Bruno o no? Sí, ya, Bruno. Qué bueno leerlo. ¿La Denise, el Joaquín? Sí, profe. Ya, muy bien. ¿La Denise, la Lucy? Sí, la María Ignacia, la María Ignacia, la Lalam y el Seba. Sí, profe. Ya, mi niña. Ya, chiquillos. Ya, chiquillos. Genial, entonces, tenerlo acá en la clase de Historia. Es una clase más bien hoy día cortita. Y comentarles que el próximo día lunes ya terminamos la unidad con una actividad de cierre. Para comenzar con la unidad 2. ¿Bien? Primera pregunta. ¿Quién es la que no acordamos de ayer? Ayer vimos un contenido nuevo que estaba asociado a las leyes, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de lo que vimos o de lo que hablamos ayer? Les conté algunas historias, les conté características, importancias, para qué se crean las leyes y de qué forma nos pueden ayudar, ¿verdad? Sobre las leyes. Hablamos sobre las leyes. También aprendimos sobre algunas leyes de Chile, como por ejemplo la ley Emilia. ¿Qué más? Ya, hablamos de los tipos de leyes. Hablamos incluso de una página web en donde uno puede aprender sobre la historia de una ley y también revisar la información. Yo no sé si alguien pudo ingresar o le dieron ganas de investigar sobre alguna ley y pudo ir a esa página web. Bien, hablamos como los chiquillos están diciendo. Los felicito por su participación. Juan Diego, sobre la ley Cholito, que era una ley que se hizo por la muerte de un perro. Y en el fondo protege las leyes, los derechos de los animales, en este caso de los perros. Y hablamos sobre los pasos de la publicación de una ley. También comentamos la ley de la silla, por ejemplo. Y que lamentablemente, como dice el Bruno, muchas veces tienen que morir personas. Tiene que pasar algo grave para que se comience a legislar. Dígame, dígame, Maite. Entonces, como la ley Cholito, ¿hay muchas leyes diferenciadas a los nombres? Exacto. Así como está la ley Cholito, todas las leyes tienen un nombre y un número asignado. Puede que de la coincidencia que esta ley tuvo un nombre asociado por algún hecho que ocurrió, o simplemente el nombre de la ley se da porque tiene que ver con lo que se trata. ¿Ya? Por ejemplo, ley de protección a la infancia, ley anti-tabaco. ¿Qué significará ley anti-tabaco? Que no se puede fumar tabaco. Exacto. No se puede fumar cigarrillo. ¿Ya? Por ejemplo, antiguamente, chiquillos, para que ustedes sepan, en las micros, en el transporte público, en las universidades, en los colegios, los profesores y los adultos, podían fumar porque estaba autorizado. Era totalmente legal. Por ejemplo, ir dentro de la micro, ir a firmadito, y ir fumándose un cigarrito. Era normal. ¿Ya? Porque la ley así lo permitía. Sin embargo, a medida que han ido transcurriendo los años, se ha determinado que el consumo del tabaco produce daños sustanciales en la persona que lo hace, pero también en las personas que están al lado. ¿Ya? Más bien es algo nocivo, por lo tanto, el que fuma se hace daño a él y también a su entorno. Por lo tanto, la ley anti-tabaco también previene. Por ejemplo, incendio. ¿Ya? Porque hay tabacos que al apagarse quedan mal apagados y pueden provocar accidentes como incendio o alguna otra explosión, lo que sea. Por lo tanto, se prohíbe el consumo de cigarro en cualquier lugar ahora que sea cerrado. Antiguamente, las personas cuando iban a hospitales y tenían a algún familiar enfermo, típico que entraban a la sala del hospital y después salían al sector de afuera, a la calle, y fumaban, conversaban, ¿verdad? Pero ahora ni siquiera eso se puede hacer. O sea, ni siquiera usted puede fumar en un área cercana a un centro de salud. ¿Ya? Menos en un metro, menos en una micro. Y de hecho, los restaurantes y los bares tienen sectores específicos para fumadores y para no fumadores. Si usted infringe esa ley, tiene un monto que es un parte asociado o una pena. ¿Ya? Por lo tanto, el que no acata la ley tiene que cumplir con lo que dice el poder en cuanto a la justicia, que tiene que cumplir con un parte, una multa o alguna pena asociada. ¿Ya? Hablamos de distintas leyes entonces. Entonces, hoy día vamos a partir esta clase, recordándolo de ayer, ¿cierto? Que hablamos que las leyes son normas jurídicas y que establecen los derechos y los deberes de las personas. Que hay que cumplirlas sí o sí. Porque las leyes, como les acabo de decir, si usted no las cumple, tiene una pena asociada. ¿Ya? No es como, ah, ¿saben qué? Voy a prender un cigarro nomás acá y filo. Se apaga el cigarro en el suelo y se provoca un incendio. Da lo mismo. No, porque lo más... No, mi amor, porque esto lo vimos ayer, lo escribimos ayer, solo estamos recordando. ¿Ya? Lo más probable es que a usted lo van a fiscalizar, le van a llamar la atención, lo pueden llevar incluso hasta detenido y va a pasar un mal rato. ¿Ya? Entonces, lo importante, chiquillos, aunque no nos guste, siempre ser amigo de la ley y estar cumpliéndolas para no generar conflictos. ¿Ya? El día de hoy quiero ver si funciona, espero que sí, porque mi conexión es un poco inestable, pero quiero compartir con ustedes un video, ¿ya? El cual vamos a ver, es un video cortito de tres minutos, acompañado por otro, y para que podamos reflexionar en torno a él. ¿Ya? Demelo un minuto que voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla conmigo? ¿Me confirman? Sí. Sí, pero... ¿Se ve la pantalla de YouTube? Sí. Sí. Ahora confirmenme si se escucha. Y lo vuelvo a poner. Las siguientes imágenes, pues bien, es grande, simplemente sin palabras, muy grande. ¿Se escucha? No escucho más, bueno. Ya. Al menos me están diciendo casi todos que se escucha y se ve, ¿sí? Sí, que se escucha. Ya, muchas gracias. Ya, este video es cortito y habla sobre la ley Emilia, que es la ley de esta bebé que les comenté ayer. Bueno, el video habla por sí solo, no les voy a dar más avance, pero quiero que pongamos mucha atención para que después lo comentemos. ¿Ya? No se escucha, profe. No se escucha. Ahora no se escucha nada. No, profe, no se escucha. No. ¿Por qué no pasa? ¿Ahora se escucha? No. ¿Y ahora? Se escucha muy bajito ahora. Se escucha como murmullo de la persona que está hablando. ¿No será del mismo computador? ¿Abajito subir el volumen? No, están todos los audios arriba. ¿Ahora se escucha? ¿Qué? 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 Voy a intentar de nuevo, ¿ya? ¿Se escucha bajito, tía? Ya, aunque no se escuche, que se me pone muy lento, voy a apagar mi cámara. A ver. Ya, detuve mi video. Aunque no se escuche el video, para que por último puedan ir observando, ¿ya? Última vez que voy a hacer el intento para que podamos ir, por último, observando las imágenes, ¿ya? Simplemente sin palabras, buscan el accidente de tránsito... ...con la vida de una gente, ya que hace nueve meses, con la muerte de Emilia, me estaba atento. No solo con la venta de domiciliario, pero en el día de ser finalizada. No solo con la vida de un plan, no, 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 no. ¿Oye, lechís, lechís, lechís o Pixu, un alegre, al menos penaliste. Gracias. 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 ¿Alguien pudo escuchar algo o al menos poder sacar alguna conclusión de lo que se pudo observar del video? Sí. Ya, el que lo haya podido ver, por favor, que nos ayude a compartir. Tengo muy mala conexión a internet. Por lo que yo entendí, era como que una mujer tenía una hija y no sé, pero creo que le pasó algo a la hija y eso. Ya, bien, es algo parecido. Pero, lamentablemente, no sé por qué no se puede escuchar, pero a grandes rasgos, chiquillo, Emilia era una guaguita de nueve meses. Ya, que iba viajando. Voy a apagar mi cámara porque esto está muy desfasado. Iba viajando con su mamá en su auto y por atrás vino un conductor ebrio, la chocó. Y la niña, a pesar de que iba en su sillita, bien afirmada, el golpe fue tan fuerte, cervical, en la espalda, que la guaguita falleció. Ya, ahora, ¿qué es lo triste de esto? Es que el conductor, que le dio muerta a la bebé, quedó después en libertad. Porque, lamentablemente, como ayer les dije, las leyes en esa época tenían grandes vacíos. Por lo tanto, el conductor se le hizo una investigación, quedó ahí un rato y después salió en libertad. Profe. Tengo un momento la profesora, chicos, que hubo problemas con la conexión. Está restableciendo su red, ¿ya? Yo tengo una forma de encontrar el video con el audio, ¿bien? Mi amor, esperemos que vuelva y usted ahí le comenta. Demelo un segundo que voy a compartir el tiro en la pantalla. ¿Ya, chiquillos? Tengo problemas de conexión. ¿Ya? O, tía Elena, ¿me escucha? Sí, yo la estoy escuchando. Ah, ya. Le puede poner pausa a la grabación porque tengo muchos problemas y necesito solucionarlo para retomarla. Ok. Entonces, en cuanto a las leyes, como le estaba diciendo, lamentablemente existen leyes que no están bien realizadas, por lo tanto, en este caso hubo ese grave problema que el homicida, entre comillas, quedó en libertad. ¿Ya? La mamá de esta bebé hizo una agrupación, presentaron esta ley y posteriormente esta ley fue aprobada. ¿Ya? Así que después se pudo publicar la ley y ahora exige que todos los conductores no pueden estar conduciendo bajo el consumo del alcohol. ¿Ya? Franco, yo no sé si algo les quería mostrar, a ver si podemos ver. Sí, mire, tía. Ya, hagamos el intento. ¿Puedo encontrar esto? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Esa es? Sí. Por las siguientes imágenes también de James. Ponlo derechito, Franco, ponlo más derecho. El accidente de tránsito que terminó con la vida de una pequeña, de apenas nueve meses. El conductor que provocó la muerte de Emilia manejaba ebrio. Quedó solo con arresto domiciliario, pero podría ser formalizado. ¿Qué va la vida con ellos? Por favor, elegirle en torno a una ley que realmente penalice. Entonces, no, esto a todas luces, yo creo que no tenemos odio, no, y también lo han dicho otras familias, no tenemos que ser venganza, pero creo que tiene un error en la expresión. Gracias, Franco. Súper bien. Ya, profesor. Tal cual como acaba de mostrarnos el Franco, chiquillos, no sé si se dieron cuenta que salen los papás de la bebé hablando y que la frustración más grande que ellos tuvieron fue porque la ley que existía antes del accidente no los amparaba en caso de algún accidente o en caso de alguna muerte de alguna persona en un accidente de tránsito por culpa del consumo del alcohol. Por lo tanto, podemos decir que las leyes no siempre o cuando están publicadas son leyes perfectas y están bien hechas. Ya, entonces, más adelante vamos a seguir a la próxima diapositiva. Y no sé si ustedes están viendo, dice, recordatorio, la ley nos protege y nos exige. Anote en el cuaderno, para que anote abajito en su cuaderno, título, la ley nos protege y nos exige. Anote estas siete líneas que aparecen acá, ya, que nos recuerdan que las leyes sirven para proteger los derechos de todos nosotros y además nosotros tenemos la obligación de exigir que se cumplan. ¿Todos están viendo, cierto? Sí. Ya, vamos anotando, chiquillos. Vamos a dar un minutito para que anoten. Mientras ustedes anotan, voy a buscar el video de la otra ley que les iba a mostrar para que podamos ver. Gracias. 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 Ya, ¿estamos? No, tía. Gracias. Quiero que para la próxima semana, que ya vamos a estar cerrando la unidad, los que puedan, investiguen sobre alguna ley y nos puedan contar, ¿ya? De la ley que quieran. Por supuesto que sea una ley chilena. Ya, vamos a seguir avanzando, chiquillos, porque nos queda poquitito tiempo. ¿Estamos? No, 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 profe. Ya, sáquelo una fotito, una captura, porque necesitamos avanzar y nos quedan pocos minutos. Sí, profe. Ya. Gracias. Y lo siguiente, unas preguntitas de metacognición, es que necesitamos contestar por qué son importantes las normas y las leyes. Entonces, nombra dos normas que tenga en la casa, si acaso son necesarias para la convivencia con tu familia, y qué ocurrirían si no estuvieran. ¿Qué normas hay en nuestra sociedad que todos debemos cumplir? Cabe mencionar, chiquillos, que las normas y las leyes tienen una diferencia. Las leyes, por ejemplo, tienen una pena asociada, y las normas son responsabilidades que se deben cumplir. Para el buen funcionamiento en la sociedad, pero generalmente no tienen alguna pena asociada. Es más que nada un compromiso, pero que se deben cumplir sí o sí. Dentro de la casa, por ejemplo, nosotros tenemos normas. Pero si mi mamá, por ejemplo, me dice que todos los días debo acostarme a las 9 de la noche, y un día me acuesto a las 12, no me van a llevar a la cárcel, ¿verdad? Sin embargo, en la calle, si estoy fumando en un lugar que no corresponde, o manejo bajo los efectos del alcohol, y me fiscalizan, si lo determinan de alguna forma, si estoy incumpliendo la ley, sí puedo tener una pena asociada a una sanción. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una norma y una ley. Entonces vamos a responder estas tres preguntitas, para que pasemos a hacer de manera de cierre el cuadro de resumen. ¿Ya? Pregunta número uno, ¿por qué serán importantes las normas y las leyes? ¿Qué me la podría responder? Porque las leyes te pueden salvar de algún accidente o algo. O si te pasa algo, que luego injusto para ti, puedes mostrar esa ley, y pueden que no te pase nada. Claro, en el fondo, como dice el Franco, las leyes nos resguardan, ya nos protegen. ¿Se imaginan un país sin leyes? ¿Han visto la película La Purga? Sí. Donde en una noche está autorizado a hacer cualquier crimen, donde está todo permitido. Un país sin leyes sería como la película La Purga, pero todos los días. Todas las personas manejarían contra el tránsito, harían lo que quisieran, homicidios, violencia. Sería realmente un caos, ¿ya? Dentro de un curso, dentro de una pesadilla, claro. Dentro de un curso, chiquillos, dentro de una casa, en una familia, en un centro deportivo, en lo que sea, deben existir leyes y normas. Deben haber estructuras para que exista un orden. Si no, estaríamos literalmente dentro de una pesadilla, dentro de un caos. Todos haciendo lo que quieran, chocando, golpeándose, sin respetar los derechos, por ejemplo. Por lo tanto, las características que tienen cada ley asociada y la importancia es realmente sustancial y vital para el desarrollo de una buena convivencia. Dice número dos, nombra dos normas que tengas en casa. No sé si alguien quiera compartir alguna norma, por ejemplo, hoy en día, gracias a la contingencia sanitaria, muchas casas, claro, comía a la mascota, muchas casas hoy en día tienen como norma sacarse los zapatos en el pub y entrar sin zapatos para que no entre los virus, ¿cierto? Hacer la cama. Ayudar en la cocina. Hacer la cama, encárgarme de la mascota. ¿Quién más podría comentar algo? ¿Alguna norma de la casa? Ayudar en la cocina, ¿qué más? Asistir a las clases. Hacer las tareas. Asistir a las clases online. Hacer las tareas. Ahora, pregunta, ¿ustedes creen que son necesarias las normas para una sana convivencia y una buena convivencia dentro de una familia y dentro de la sociedad? Sí. ¿O son innecesarias? Sí, sí, son necesarias. Son necesarias. Bien, son necesarias, ¿cierto? Y pregunta, lo mismo que les acabo de decir del ejemplo de la película, ¿qué pasaría si no existieran, por ejemplo, normas dentro de una casa? Estaría de patas arriba. Estaría todo desordenado, la loza sucia, ¿cierto? Todos se acostarían a las seis de la mañana. El perrito haría su necesidad dentro de las piezas, en cualquier lugar, nadie limpia. Quedaría realmente el caos. Eso mismo ocurre en un país. ¿Cómo? No funcionaría nada. Exacto. No existe un buen funcionamiento de cada organismo ni de cada responsabilidad de las personas. Es imposible, ¿ya? Y esto mismo también ocurre en un país. Esa es la analogía o la comparación a la cual los quiero llevar, ¿ya? Y por último, ¿qué normas hay en nuestra sociedad que todos debemos cumplir? ¿Estarán legisladas todas las normas? No. ¿Todas las normas son obligatorias o hay algunas que, como por ejemplo, como por ejemplo, alguna norma en el metro, estoy haciendo un ejemplo, que es dar el asiento a una persona de la tercera edad. ¿Ya? Eso es un artículo que sale incluso escrito en el metro. O sea, si usted se niega, lo más probable es que igual puede tener un problema con la ley. Pero si yo voy en el metro y voy tomando un helado y tiro el papel del helado al suelo. ¿Eso estará penado por la ley o solamente no debo hacerlo para estar bien con la sociedad? No debo hacerlo. No, no debo hacerlo. Claro, no debo hacerlo porque no va a venir un carabinero y me va a decir, usted está detenido y tiene 500 días de cárcel por haber botado un papel de un chocolate. ¿O sí? No, profe. No, exacto. No lo va a hacer. Pero eso sí debo hacerlo personalmente. Debo tener el compromiso de cumplirlo. ¿Ya? Lamentablemente no está legislado, pero debería hacerse. ¿Para qué? Para una buena convivencia. Recuerde que esta unidad está asociada a la formación y al ejercicio ciudadano. Y todo esto tiene que ver con un buen vivir en una ciudad y en una sociedad sana. ¿Ya? Así que chiquillos, aunque no tengan sanciones asociadas, uno debe cumplirlas para que pueda vivir en un lugar sano, en un lugar seguro, protegido. Y finalmente vamos a anotar el siguiente esquema. Que lo voy a hacer acá. Y esto, como tal cual dice la diapositiva, se anota en el cuaderno. ¿Ya? Vamos a anotar lo siguiente. Vamos a hacer un rectángulo. Así. Pámo menos de la mitad de la hoja, no muy grande. Y lo vamos a dividir en tres filas. Una. Me quedó un poquitito. Sueca ahí. Ahí está. Tres. ¿Ya? Un cuaderno de un rectángulo chiquitito. Dígame. Hay que hacer el cuadro horizontal. Sí, mi amor. Idealmente horizontal, pero como es un rectángulo chiquitito, igual le va a caber vertical. ¿Ya? Vamos a dividir en el cuaderno de un rectángulo chiquitito. Vamos a dividir en el cuaderno de un rectángulo chiquitito. Vamos a dividir en el cuaderno de un rectángulo chiquitito. Vamos a dividir en el cuaderno de un rectángulo chiquitito. Vamos a dividir en el cuaderno de un rectángulo chiquitito. Vamos a dividir en el cuaderno de un rectángulo chiquitito. Vamos a dividir en el cuaderno de un rectángulo chiquitito. Vamos a dividir en el cuaderno de un rectángulo chiquitito. Vamos a dividir en el cuaderno de un rectángulo chiquitito. Ya. Tenemos este cuadro entonces de resumen que expresa las principales características e importancia de las leyes. ¿Ya? Yo los voy a ayudar a completar solamente la primera parte y las dos siguientes partes donde habla de las características y la importancia con los tipos de leyes, las van a completar ustedes de manera personal. ¿Ya? Vamos anotando todos juntos porque nos quedan solamente unos minutitos para ir terminando. Vamos a definir la palabra leyes o ley como una regla establecida por una autoridad. De acuerdo con la justicia. Emana. ¿Qué quiere decir emana? Viene. Emana desde el poder legislativo y ejecutivo. Y quien hace cumplir la ley es el poder judicial. Judicial. Excelente. Entonces así podríamos definir la palabra ley. ¿Ya? Ahora, para completar las siguientes dos partes, debo sí o sí ver la presentación del día de ayer. Porque dijimos que las leyes tenían características. ¿Ya? Y además existe algo que es la importancia de la ley. Porque es importante cumplirlo. Y existen también tipos de leyes. Todo eso lo vimos en la clase de ayer y también en parte de la clase del día de hoy. Por lo tanto, para poder complementar el cuadro que yo les acabo de presentar, debería ver lo de ayer e ir complementando con lo que hemos estado trabajando ahora. ¿Ya? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las características de las leyes? Nos protegen. Ya, nos protegen, pero además de eso, ¿qué más? Ya, nos brindan protección. ¿Qué más? Aparte del franco, otra persona que participe. No quiero empezar a llamar por su nombre, pero otras personas. Chiquillo, las leyes vienen desde las primeras civilizaciones. En Mesopotamia, por ejemplo. Cuando se implementaron las primeras leyes. Ya las leyes han sido modificadas. Han crecido, han cambiado mediante todos los tiempos históricos. Los primeros conjuntos de leyes, por ejemplo, datan de Mesopotamia. También pasaron en Roma, en donde se fueron perfeccionando. Y la palabra ley, de hecho, viene de una palabra en antiguo latín que es lex. Y significa una norma jurídica. ¿Dictada por quién? Por un legislador. ¿Qué más? Nadie me dijo esto. Son obligatorias. Son obligatorias. Son universales. Ya, el hecho de que sean universales sería un tema para discutir porque, por ejemplo, una ley en Estados Unidos no es válida, por ejemplo, acá en Chile. Sin embargo, hay leyes que sí son universales, ¿ya? Pero no podríamos determinar que todas las leyes son universales. Como hay excepciones, vamos a determinar que las leyes son más bien públicas, ¿ya? Más allá de que sean universales. O sea, una ley que funcione para todo el universo, para todos los países. Entonces, nos brindan protección, son generales, son obligatorias, son permanentes y son públicas. ¿Ya? Esto quiere decir que están publicadas para toda la sociedad. No andan con cosas escondidas. Todos tenemos la opción para poder saber sobre esa ley, ¿ya? Y existen hartas características más, pero usted va a colocarlas. De hecho, ¿por qué es importante la ley? Recién lo dijimos con el ejemplo de la película. Ya, así que eso sería por el día de hoy, chiquillos. Les voy a dar un minutito para que terminen de anotar el cuadro y pasemos al término de nuestra clase. ¿Ya? Me los invito a investigar, adiriguen sobre leyes para que la próxima semana podamos ver. Profe, ¿sí? O sea, tenemos que buscar sobre una ley y explicar lo que es. A ver, no es una tarea, no es un trabajo, no es una obligación ni nada por el estilo. Yo siempre cuando los insto a la investigación es para que ustedes expandan sus conocimientos. Ya, esto no quiere decir, por ejemplo, que me van a tener que mandar por correo electrónico la investigación sobre una ley o que el próximo día lunes yo los voy a llamar al azar y les voy a ir preguntando. No, solamente los quiero instar a la investigación, a que ustedes estos días cuando puedan investiguen sobre alguna ley, quizás les guste alguna, y el día lunes, cuando nos volvamos a encontrar en la clase, el que quiera de manera voluntaria nos puede compartir sobre algo que haya investigado. Hasta acá, chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que agregar? No. ¿No? Aparte del blanco, ¿alguien más? Ya no. ¿Qué clase toca después? Eso no lo sé porque estamos en la clase de historia y yo no manejo sus horarios. Muy bien, educación física. Solamente agradecerles su paciencia, su participación. Me encanta hacer las clases con ustedes, hay personas que hacen intervenciones bastante positivas, constructivas. El Cederic me sorprende porque ha participado mucho y, bueno, los demás también que participan harto, el Franco y otros por ahí que se me van olvidando los nombres, pero los felicito a todos en general, a todos, ¿ya? Lo que quizás el que no participa porque le da un poquitito de vergüenza o no le gusta hablar en público, igual contribuye, por ejemplo, en estar en silencio, que haya un orden. Todos contribuimos en algo positivo, así que eso se destaca. Entonces, dígame. Creo que, en característica, si las leyes no son... ¿No son? ¿Respeta? ¿Se castiga? ¿O sea, se castiga? Claro, el tribunal, perdón, el poder judicial es el encargado de hacer cumplir la ley. Si usted, por ejemplo, no cumple una ley y anda conduciendo bajo los efectos del alcohol, lo más probable es que un carabinero lo va a fiscalizar, le va a tomar un parte, y eso igual lo va a meter en un gran problema porque, como hay una ley asociada, puede que lo pague con cárcel, con algún parte, como le acabo de decir, o también con alguna otra medida, como, por ejemplo, contribuir en un pago a alguna institución pública o a alguna institución de caridad, etcétera. Ya siempre el incumplimiento a una ley va asociado a un castigo, por decirlo de alguna forma. ¿Eso sirve como característica? Como características, sí, también podríamos colocar las principales que son obligatorias, son permanentes, son públicas, y usted igual puede ir complementando con más características. Así que eso sería chiquillas. Yo no sé si las tías, Elena y tía Estefany, tienen algo más que agregar, pero hay que podamos... No, tía, solamente de que los niños ya se portaron muy bien, y eso es lo importante, ya vamos, ya están acostumbrando a las clases online, entonces ya todos participan. Sí, dale las gracias porque igual tuvimos problemas de conexión, igual nos aburrieron y todo súper bien. Así que eso sería, tía Elena, para que lleguemos hasta acá con la grabación. Gracias. 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 Gracias.